Bienvenidas, bienvenidos. Para terminar con esta serie de la sección 1031, el Icon Exchange, intercambio de activos similares, vamos a hablar de los intermediarios del intercambio. Suscríbase a este canal y dele un me gusta a este video. Siga mirando y siga aprendiendo impuestos en Estados Unidos. Para un intercambio 1031 válido es importante tener en cuenta que debe contratar a un tercero que sea independiente para que actúe como acomodador o intermediario del intercambio 1031 calificado. No puede hacer una transacción por su cuenta o ser su propio intermediario. No puede vender su propiedad existente primero y luego involucrar a un intermediario de intercambio 1031 después de que se cierre la venta. Debe tener un intermediario involucrado antes de vender su propiedad cedida. Como ya puede ver, hay muchos requisitos de tiempo, dinero y títulos para un intercambio de la sección 1031. No cumplir con uno o más de estos puede terminar costándole mucho en impuestos. Como un resultado, le recomendamos que trabaje con una empresa que tenga una amplia experiencia en actuar como intermediarios y ayudar a los clientes con los intercambios de la sección 1031. Debe buscar una empresa intermediaria en la que esté asegurada y afianzada para su trabajo de intermediación. También es posible que desee encontrar una empresa que mantenga sus fondos de intercambio en cuentas separadas en lugar de las cuentas combinadas. Con cuentas segregadas, sus fondos se mantienen en su propia cuenta con el intermediario que están separados de los fondos de otros clientes de intermediario. Mezclado es exactamente lo que parece. Todos sus fondos están en una cuenta con los fondos de otros clientes del intermediario. Su intermediario de intercambio 1031 tendrá algunas funciones y responsabilidades diferentes en su intercambio. Ellos le van a ayudar con el papeleo, los documentos requeridos para el intercambio similar. Retendrán su dinero por usted y deberán actuar como uno de sus asesores profesionales durante el proceso para poder responder a preguntas. También deberían actuar para cumplir con todas las reglas y requisitos de tiempo para garantizar que se complete un intercambio válido. Pero, ¿quién puede ser intermediario? Recuerda, la persona o entidad que actúa como un intermediario debe ser un tercero independiente. Pero, como muchas cosas en el Código Tributario, desafortunadamente, el IRS no define clara o directamente quién puede ser un intermediario. En cambio, el IRS dicta que no puede ser un intermediario las siguientes personas que voy a nombrar. Están inhabilitadas. Usted mismo. Cualquier persona relacionada con usted, un miembro de su familia. Una entidad o negocio propietario de un miembro de su familia. Cualquiera que trabaje para usted. Cualquier persona que trabaje para una de estas personas o empleadas inhabilitadas. Cualquier persona que tenga una relación comercial o profesional con usted. Es decir, su abogado, su preparador de impuestos, su enrolled agent, su CPA, su asesor financiero, etc. Si usted y su asesor fiscal han determinado que un intermediario 1031 es una buena estrategia para ayudar a diferir los impuestos sobre la venta, las propiedades de inversión. Uno de los primeros pasos es seguir y encontrar de inmediato alguien que ayude con esta transacción. Pero ¿quién es lo ideal? Un intercambio 1031 es una excelente estrategia para diferir los impuestos cuando se vende una propiedad de inversión. Cuanto mayor sea la ganancia fiscal, mayor será el beneficio fiscal. Para esto de la sección 1031. Un intercambio podría ser una buena estrategia potencial si tiene algunas de estas situaciones que le voy a nombrar. ¿Está enfrentando una deuda de impuestos por la venta potencial de la propiedad que no desea pagar en ese momento? ¿O no tiene fondos para pagarlos? ¿No tiene otras pérdidas o beneficios fiscales que podrían utilizarse como para compensar la ganancia y deducir los impuestos adeudados? Hay que hacer estrategias tributarias. ¿Está buscando reinvertir su dinero de la venta de la propiedad en propiedades de inversión adicionales? Tenteri One Exchange es la solución. ¿Quiere salir del mercado inmobiliario actual y reinvertir en otro inmobiliario? ¿En otro mercado? ¿Quiere salir del mercado de alquiler residencial e ingresar al mercado de alquiler no residencial? ¿Quiere cambiar sus propiedades más grandes con mejor rendimiento? ¿Desea reducir el dolor de cabeza de la administración de propiedades y tener varias propiedades reemplazándolas con una sola? ¿Sus propiedades existentes se han depreciado por completo y desea una depreciación adicional de las propiedades nuevas para reducir su obligación tributaria cada año? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? El intercambio de la sección 1031, que es una estrategia extremadamente poderosa para definir los impuestos sobre la renta en la venta de propiedades, cuando vende la propiedad y reemplaza con otras propiedades de reemplazo. El IRS le permite definir los impuestos sobre las ganancias de capital en años futuros. También es posible vender un tipo de bienes inmuebles y reinvertir en otros tipos de bienes inmuebles siempre que las propiedades sean propiedades de inversión. Para ser elegible para el intercambio 1031, recuerde, debemos identificar la propiedad de reemplazo dentro de los 45 días posteriores a la venta de la propiedad cedida y también debe cerrar la compra de la propiedad de reemplazo dentro de los 180 días posteriores a la fecha de la venta. La transacción debe realizarse a través de un intercambio de la sección 1031 que ayuda a facilitar la transacción para ser elegible para el beneficiario total del aplazamiento de impuestos. La propiedad de reemplazo debe igualar o exceder el precio de venta neto de la propiedad cedida, así como el patrimonio neto. Si se cumplen con todas estas reglas, recibe la posibilidad de diferir todos los impuestos. De otro modo, pagará impuestos al IRS. En estas situaciones en las que no se cumplen algunas de las reglas, aún puede tener oportunidad de diferir parte de los impuestos de las ganancias de años fiscales futuros. Hay muchas reglas y trampas a tener en cuenta cuando se trata de utilizar la sección 1031. El ICAN exchange como una estrategia fiscal. La planificación proactiva con un asesor fiscal puede ayudar a garantizar que reciba los máximos beneficios fiscales y proteger su dinero del IRS. No olvide suscribirse a este canal, darle un me gusta a este video y compartir con todas aquellas personas que están en el negocio del real estate. Es importante saber cómo funciona el ICAN exchange. Muchas gracias, darle un me gusta a este video y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!